El papel de los duques de mandas en la Europa de finales del siglo XIX. Puede parecer un título muy prosaico, realmente, ¿qué pasa en la Europa de finales del siglo XIX? Para que esto sea interesante y hagamos un vídeo sobre el tema, hablando de Cristina Brunetti y Galloso de los Cobos. ¿Qué importancia tiene todo eso? Quizás lo que hizo fue realmente aburrido, irrelevante, sin ningún interés. Bueno, si conocemos la biografía de su marido, Fermín, la sala y Collado, nos damos cuenta de que no es así. Hubo tres periodos diplomáticos en la carrera de Fermín, la sala y Collado. El primero fue en París del año 1890 al año 1892, el segundo fue del año 1895 al año 1897 y su carrera diplomática, bastante brillante por cierto, terminaría en el año 1905 en Londres, a donde sería destinado en el año 1900 y donde sería mantenido en el puesto, cosa rara en la España de la restauración, a pesar de que cambió el gobierno que lo había nombrado. Lo normal cuando se cambiaba el gobierno del que era partidario, como era el caso de Fermín, la sala y Collado, del partido liberal conservador, era ser removido del cargo para ser sustituido por una persona de la confianza del nuevo gobierno, en este caso el liberal. A pesar de todo, dado el buen hacer de Fermín, la sala y Collado, se le mantuvo en la embajada de Londres y como embajador plenipotenciario, es decir, con plenos poderes para negociar. Bien, a través de esos momentos diplomáticos de la vida de Fermín, la sala y Collado, podemos ver que realmente el papel, tanto de él como de ella, fue muy importante en un ambiente realmente revuelto, porque realmente revuelto es la manera en la que mejor se puede describir el momento histórico en el que ellos están viviendo entre el año 1890 y el año 1905. Es la época del pleno imperialismo. La España de la restauración alfonsina, primero de Alfonso XII y posteriormente de Alfonso XIII, tiene serios problemas para, como potencia europea, mantenerse en ese ambiente tan revuelto, en ese ambiente que ya preludia la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en ese ambiente en el cual unas potencias europeas se van a lanzar contra otras y se van a destrozar. Eso lo tenía muy claro Fermín, la sala y Collado. En su correspondencia lo podemos entrever entre líneas. Se habla de una guerra, llegar a una guerra, una gran guerra, en la cual esa Europa tan brillante y tan civilizada, pese a todo, se destruirá, precisamente gracias a esa alta civilización tecnológica. La misión de 1890-1892 es esa, la de conseguir que esa España alfonsina, esa España que está perdiendo su imperio, que ya conserva solo muy pocas posesiones en el Pacífico y en las Antillas, se mantenga, digamos, en esa especie de festín de lobos que es la Europa de la época del imperialismo. Fermín, la sala y Collado se llevará una gran sorpresa. Cuando llegue a la embajada, descubrirá que realmente su función, más que la de una persona que debe acudir a recepciones, en palacios elegantes, a tratar con personas de gusto y refinamiento, es también la de ser un espía. Así se lo comunicará al ministro de Estado, que le dirá, querido Fermín, tenga usted en cuenta que su función como diplomático es esa también, la de representar a nuestro país y la de vigilar que las amenazas contra el régimen del que usted desparte no se lleguen a materializar. Amenazas como los republicanos españoles exiliados en París, como la propia reina Isabel II, que decide autoexiliarse, más o menos, en París, para no estorbar a su hijo restaurado, y también los carlistas que estaban deseando acabar con el régimen de la restauración canovista y poner su propio rey en el trono de Madrid. Entre 1895 y 1897, Francia está en lo que se llama Guerra Franco-Francesa. Quienes hayan visto la película de Polanski, el oficial y el espía, sabrán perfectamente de qué hablo. El caso Dreyfus. En ese ambiente se tienen que mover tanto el duque como la duquesa de Mandas. Tienen que sortear todos esos peligros. Ese revuelto ambiente en el cual el mundo se va a repartir y al mismo tiempo grandes potencias como Francia o Alemania están envueltas en una situación prácticamente explosiva. En el momento final es el año 1900, cuando es destinado a París, para tratar de que el imperio español, que ha sido destruido tanto en Asia Pacífico como en las Antillas, se recupere a través de África. Es decir, el protectorado marroquí, hoy día todavía tan de moda, tan en el candelero de las noticias, es obra de la labor diplomática de Fermín, la sala y Collado en Londres. También lo será el matrimonio de Victoria Eugenia, descendiente de la reina Victoria, que marca toda una época, época de la que son perfectos representantes tanto el duque como la duquesa de Mandas, para que se case con Alfonso XIII y se refuercen los lazos entre Gran Bretaña y España, la España de aquella época. Por lo tanto, como veis, realmente, tanto la vida del duque como la duquesa, perfectamente podría haber salido en una película de James Aybury, destinada a reflejar lo que era la época victoriana o eduardiana.